Lo hizo bien ¿Será posible que el Urgot AP El combo del Urgot chicos Ahí está el Edgar Maldita sea Edgar Gracias Como pollita Pásame el Discord men A ver A ver ¿Qué pasa aquí? Aunque ahorita no podría leerlos Sería bueno meterlos poco a poco Al final ¿Quién ganó? Todavía estamos en eso Creo que publiqué la encuesta ¿No? Ay no publiqué la encuesta men Soy retrol Nada men Es que esta cochinada Recién activé la encuesta Perdón eh No me había dado cuenta Que no había activado la encuesta Y nadie me dice nada Nadie me dice nada Que si no me acuerdo Que si no me acuerdo Ni siquiera me dicen Hola Alexander Saludos Se su... Lo subaste el boleto del Clash No será mal Tiene razón Hay que comer primero Capi Subastar el boleto del Clash Maldita sea men Edgar Estamos subastando el boleto del Clash Pon un incentivo men Pon el primer precio Para que la gente ¿Sabes? Vaya aumentando Ah El Edgar apuesta Y ya nadie más podría Subastar ahí Vendido Al cerdo que salió detrás ¿Qué raza de perro tienes? Mis perros no tienen raza Son adoptados Uno parece... Tiene como un poquito de Rottweiler Y el otro... No sé No sabes Es típico perrito que ves en cualquier lado Que no tiene raza Solo te digo Uno parece como que tiene media pinta de Rottweiler Pero no es un Rottweiler Es un Rottweiler de AliExpress Saludos, Sebastián Flores Exijo el voto de la reggaetonera Ey La reggaetonera Lo hizo bien ¿Será posible que el Urgot AP El combo de Urgot, chicos El combo de Urgot, por Dios, amigos Ay, ¿quién le dio una kill a esta cosa, loco? ¿Quién le dio una kill a esta cosa? Vamos a jugar Urgot AP Le voy a sacar... De hecho, tengo que ver que le voy a sacar Uy Oigan, eso se llegó súper buggeado, ¿no? Con cuidado Ya tiene la doble B este cerdillo Con cuidadito Otro esclavo del dolor Ok Ambos gastamos pociones Y aunque me comí esa doble B Que no debí comérmela Con papas y pollo, gente Bueno, sin pollo Solo con papas ¿Qué escala Pelurgot? Nada, men No escala nada, pero Esto es puro efecto de la fe Tienes que tener fe, men Con fe Se ganan las partidas Porque, ¿sabes? Cuando tienes a Dios No te hace falta nada ¡Viva Cristo Rey! Uy, no ¡Ah! Ay, mira, viste Si no gritaba Que viva Cristo Ya se hubiera muerto Está bien, hermano Tienes mucha hambre Perdón Perdón Ítems AP Si haces un torneo Y hosteas Si haces un torneo Y hosteas ¿Cómo? Hosteo Hosteo o casteo Hago un torneo Y hosteas Te doy 150 Y 100 Dólares de premio Mario Peraz ¿Estás loco? ¿Qué? ¡Perdiste la cabeza, Mario! Eso es mucho Daniel Martínez Man, muchas gracias Por la sin estrellaza, loco Thank you, men Espero te deguste El directo de hoy El urgo de AP La leyenda mítica El campeón Que nadie usa Porque no sirve AP, obviamente AD funciona Como nunca antes Ha funcionado ningún campeón Hostear es Que yo cierre el stream Y que envíe Los espectadores De la transmisión A otra persona Por eso digo De que tiene sentido De hacer un torneo Y hostear, sabes Que hago un torneo Y lo cierro Y envío a otra persona O como Lo cual no haría Porque pues Me gusta llevar la transmisión Hasta el final Alguien me dijo Malo, men No soy malo Solo tengo Carencia de habilidades ¿Qué hora estamos jugando? Estamos en Platino 1 Promo A Challenger Casi lo mató Casi lo mató Lo agarraba Y lo mataba Uy, ese escopetazo Men ¿Qué? Ese escopetazo Men A lo Kurt Cobain Viejo Ey, quieto ¿Qué es eso? ¿Qué escala en AP? No escala nada En AP Esta cochinada Viejo ¿Qué hago, eh? Eso me da Omni-vampirismo Oigan, eso está mal, eh No le encuentro sentido A esta cosa Hola, Matías ¿Cómo estás? Diente de Nashor Sí, tengo que sacar Diente de Nashor Pero quiero sacar Otra cosa Agrietador no Agrietador no En esa partida Lo estuve leyendo Y creo que mejor Para llevar un AP Mejor por lo menos Traer el cinturón Hexer Para tener el Efecto sorpresa, amigos No se olviden votar en la encuesta Para ver quién se va a meter Aunque Genaro Quiere comprar el puesto, gente Auxilio Con cuidado Que se acerca Acércate, amigo Acércate, viejo Acércate ¿Quieres pinpollo? ¿Quieres pollito? No se acerca, eh No se acerca No se acerca Este anciano Acércate, anciano Muy bien, muy bien Ese tradeo me gustó En 40 segundos Tengo la otra cosa, chicos No puede ser que no lo hayas jalado Hermano Ay, esa W Tanquea muchísimo Malición, eh Se acabó la R Tengo que bajarle vida Para poderlo Hacer licuado Y tener la vida Muy arriba, chicos Cuidado Cuidado No, no, no El Fiel de la Locura ¿Cómo que Fiel de la Locura? No hay ningún ítem llamado El Fiel de la Locura, hermano El Fiel de la Cordura Te refieres al ítem de velocidad de ataque Este de acá ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo, eh El Fiel de la Locura Y este ítem no es AP Este ítem da resistencia mágica No, no es AP Muchas gracias En él por las estrellas Me quedé Con Sin el Poco AD No hace falta Ok Tengo que comprar esta cosa aquí, chicos Voy a pushar lo más pronto posible Para tener El efecto de Sorpresa, como lo digo Nadie se espera O sea, literalmente Nadie se va a esperar A que un Urgo Te tire El cuetecito Y vuele hacia ti Bueno, tengo nivel 9 Tengo la W infinita ya Lo único bueno De toda esta situación Ametrallo Este ametrallo, crack Soy el arma Tengo que usar el Flash ahí Porque si no me moría Un Urgo Con Con el cinturón Hex El loco Eso está Muy raro La verdad Oh my gosh Gente Y es Alex Esa es la primera vez Que te veo sin el super traje A veces me lo quito Lo que pasa es que No siempre se puede tener ¿Será que lo atrapa? Igual creo que tiene Flash Este tipo Está dando vueltas aquí Ok, se acaba de encerrar Solo Si corría En línea recta Amigo Uy, men Soy Buenarrrr Vieron como Fallé eso Por favor, amigos Carrenos Por favor Que ya cuando Esa cosa tenga ítems No vamos a hacer nada Alejandro Álvarez Muchas gracias por las estrellas Men No, no Yo me voy, eh Yo me voy, amigo Yo no quiero estar ahí ¿En cuánto tengo eso? En 15 segundos, eh Voy fedeado Pero no parecía ese Que fuese fedeado Porque como voy a P Y esto no sirve Lo único positivo Es que no uso maná Con la W Y que voy a poder sacar La primera torre Porque este tipo Me está ayudando Oh my god Se murió Muy triste la muerte Del este Siempre te recordaremos Ay, malición Llegó esta cochinada Que tú hagas Ay, que tú hagas Sin arres las partidas Podría ser, eh A la gente Le interesaría Mario Sería un Un torneo Relámpago, men Algo así Súper rápido Sí, sí Podría Creo que sí Muchas gracias Muchas gracias por las estrellas Y Alejandro también ¿Qué tal un Fizzjungla? Es meta No es meta, obviamente Porque nadie lo usa Pero se puede jugar Eh, yo antes jugaba Fizzjungla Antes de que lo nerfiesen Me fui a dormir Suerte Y luego veo los videos Está bien, Daniel Martínez Cuidete mucho, loco Gracias por haber estado aquí Me fui a dormir Suerte Y luego veo los videos Más de esta cosa Más de esta cosa Más de esta cosa, amigo Muy bien Estos sí son junglas No como los que tengo en casa, gente Este Clash Creo que va a ser el mejor De lo que haya jugado Porque Vamos a tener gente Muy especial en este Clash Puros personajes En este Clash Hola Eduardo ¿Qué tal? ¿Cómo estás, man? Justo hace rato Estábamos hablando de ti Ajá No te lo esperaste ¿Verdad? El cuetecillo Hextech Hoy, men Es hacker Le hago el envolvente El envolvente Y ahí está Perfecto Pura metralleta Pura mecánica Es increíble Que no tenga ni una sola habilidad Que escalen a peperon Así pego ¿De qué se trata? ¿Acaso Urgot Será un campeón Que no necesita mecánicas? No digas eso Porque los main Urgot Se ofenderían Viene el Zaylas Viene el Zaylas Corramos, gente Corre, corre, corre Corre, cangrejito Ah, no, yo estoy Zaylas Se rezo Bueno, igual me voy Tengo que ir a comprar No, espérate Tengo que ir para acá Hola, Fernando ¿Cómo estás, loco? ¿Qué habilidad de escala Urgot en AP? Ninguna, men Ninguna Ni la pasiva Ni la Q Ni la W Ni la E Ni la R Nada No sirve AP Pero aún así, men Igual matas ¿Por qué? Porque el combo de Urgot Necesita otra explicación Pues no, amigo Corramos, corramos ¿Quién se lo llevó? Me lo llevé yo Uy, men Vamos, bro Ay, men ¡Ay! ¡No me cobe yo, bro! ¡Oh, my God, men! ¡Mátalo! ¡Toma, metralleta, infeliz! ¡Wa! ¡Ese tipo se está yendo! ¡Se está comiendo el otro wallshot! ¡No veo que te vea torre! ¡No se dio cuenta que había torre! ¡Oh, ja, ja! El, el Silas Digo, el Z ¡Eso cómo me dio, hermano! ¡Qué falso! Voy a sacar eso de acá, gente Casi mata Me robó la ulti La del escudo de escala en AP Y en daño Y en AD Corre, 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 corre ¡Ay! ¡No salió el escudo, men! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? Amigo, ¿por qué hiciste eso? No había ninguna necesidad ¿Y por qué lo seguí? Maldición Tenemos que tirar el, el, el heraldo Ok, muy bien, muy bien Este tipo con todo su orgullo Está siguiendo al Silas En vez de darle pila a esa cosa Dándole pila al, al, al Israel Pueden matar a todos El Israel se está dando autopil solo, eh ¡Uy, men! ¡Oh, my gosh, bro! ¡Oh, el Israel! Alberto, ¿qué dijo Alberto? No, no, no lo leí La leyenda del Teemo Kung le dice Muchas gracias, Albertito Voy para acá, eh Con cuidado ¿Cómo que no lo pude jalar, men? ¡Qué raro, eh! Se bugeó ¡Dani, muchas gracias por las 10 estrellas! ¿Qué tal, cómo estás? Está bien, Mario Yo te contacto, viejo Yo creo que sí, eh Sería un evento genial Honestamente A la gente le gustaría, chicos Le gustaría un torneo, ¿sí o no? Torneo de plata, bronce y oros O solo de bronce y platas Capi el heraldo No, 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 Amparo, no No voy a caer en tus manipulaciones Psicológicas Me estaba psicologiando, gente Cuidado ahí Estoy usando la psicología Para que te hagas un tratamiento Y cobrar Por decirte lo que ya sabemos No, mentira, Amparo No, Amparo Amparo, ¿te has sopado alguna persona loca así? Así tipo Así que literalmente tú digas Este tipo sí le falta un tornillo Aparte de mí El combo y azúo, gente No, no, no Ay No ¡Oy! ¡No le pegues! Nah, le pegó Dice torneo Comentario escondido A ver Ah, creo que fue porque Tuviste un insulto Andy, digo Andy, este Arthur, muchas gracias por las estrellas, loco No pasa nada, eh Vamos a ver, vamos a ver Uy, esa es buena Pero lo malo es que tiene el muro ¿Cómo que no le dio, men? ¿Cómo que no le dio, loco? ¿Qué hack estás usando? Lo han avaliado muy bien Y dieron pinpollo Y dieron rakata No, men Este eco, loco Yo creo que no deberíamos hacer esto, eh Yo creo que eso está malo Malo, malito Puedo jalar a alguien en realidad Pero no quiero Tres mil estrellas, jalo full críticos Diez kills No te creo, Ángel Miranda No te creo, hijo Sale el dragón, eh Segundo dragón para nosotros Uy, quieren pelear esto, eh Uy, quieren pelear esto, eh El escudo es tan pequeñito Dale, men Dale Dale Sí Muy bien, muy bien Muy bien Considerable Yo creo que nos vamos Hay un dragón, chicos Hay un dragón Muy bien Vamos para acá abajo Dice Ángel Sin tu traje de pirata No me gusta, Ángel Puedes retirarte ¿Acaso te estoy pidiendo Que te quedes? Ángel Deja de tener delirios, men No te quiero aquí Vete, vete, vete Vete Como le dijeron A una persona que conozco ¿Te vas? ¿O te sacamos, men? Decide tú Uy, men Estoy fidadísimo Por favor Me hacen el favor Y banean a ese tipo Permanentemente No lo quiero volver a ver No es digno Ok, esa partida Está ganada ya Están muy atrás Voy a sacar Lo de acá, gente Por Dios Más velocidad de movimiento ¿Qué te parece? Uruguay full AP El meta El futuro es hoy ¿Oíste, viejo? Esta cochinada de Uruguay No sirve Pero bueno, ahí vamos Cero tolerancia Uy, men Literalmente Eso de cero tolerancia Era un nick mío Que yo tenía Literalmente Una de mis cuentas Llamada cero tolerancia Oh, my God Síganlo a ese tipo Sigan a ese tipo Me denle dinero Uy, espérate ¿Premio doble? No, espera Premio triple, men Vine buscando una kill Y le encontré tres ¿Qué? No me pudo jalar Dale bala Dale bala a ese tipo Por favor Denle bala Muchas gracias Por las estrellitas Lo aprecio Denle a ese tipo Denle a ese tipo Denle a alguien Men Mira las mecánicas Uy, men Las mecánicas Crack Loco Mira cómo me muevo Como un gustor Apo, men Ye, ye, gente Primera, eh Saludos Edwin Lars ¿Cómo estás, men? Saludos José Mario Un honor Vamos a reunir 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 Creo que nos da Tiempo por una partida Más, creo, eh Antes del clash Más, creo que nos da Tiempo por una partida No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no